hola hola espero que se encuentren muy 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 bien vamos a hablar un poquito acerca de que de fomentar la actividad física un estilo de vida activo en nuestros niños este lamentablemente los estudios acerca de las encuestas nacionales de nutrición pues no nos dan un panorama muy positivo es la obesidad infantil y las enfermedades que vienen como comorbilidades de estas están en aumento y pues las consecuencias en un niño que trae a los ocho o nueve años tener obesidad ya padecer diabetes tener la presión alta a nivel de una adultez pues son muy grandes vamos entonces vamos a hablar un poquito acerca de cómo tener estilos de vida activos en nuestros niños primero mantener un peso lo más saludable posible prevenir enfermedades del corazón cáncer e infartos por ejemplo a futuro los niños necesitan aproximadamente 60 minutos de actividad física moderada o intensa al día una hora pareciera poquito pero al final al cabo con el estilo de vida que hemos adoptado actualmente va a ser mucho anime a sus hijos a unirse a grupos de ejercicios que sean lúdicos o sea de juego baile coreografía gimnasia artes marciales equipos deportivos fútbol andar en bicicleta bueno algo que les llame la atención que entonces que puedan practicar y que sea de movimiento regale a sus hijos juguetes que le estimulen la actividad regale suizas bicicletas y una bola de fútbol bueno ese tipo de juegos que van a hacer que sean más activos si tienen tecnología pues aprovechemos la a favor por ejemplo este elegir vídeos de juegos donde impliquen actividades físicas baile deportes esto para que la tecnología no solamente sea para estar tirado en el sillón o acostado en la cama jugando o viendo vídeos limitar el tiempo de televisión de celular y tablet o de cualquier aparato electrónico que sea a máximo una hora al día también y pues este si los el televisor en los cuartos de los chicos es un inductor al sedentarismo pues vamos a tener que también sacarlo del cuarto salga a caminar junto con sus hijos acuérdemos que eso no es una responsabilidad solo de los niños es una responsabilidad de los padres entonces bueno está bonita la tarde salgamos a caminar todos juntos planifique paseos familiares en lugares donde se pueda ser activo con caminatas en montaña pasear en la playa este paseos en lugares donde hayan senderos donde además sea divertido se conozca en nuevos lugares se vean animales se vean plantas este elija actividades que pueda realizar con todos sus hijos recreativas ciclismo recreativo carreras recreativas caminatas alguna actividad donde también ellos se sientan partícipes a los niños les gusta realizar si tienen campo en el patio les gusta realizar cosas en el patio que lo mantengan activos hacer un jardín sembrar plantas alimenticias cualquier cosa de eso eso los motiva y pues también qué pasa también los ayuda a después ya ver los productos si sembraron una mata ya se va a poner bonita sembrar una lechuga pues va a dar cosecha entonces más que todo lo que a lo que quiero llegar es a que busquemos alternativas que estimulen que nuestros niños sean más activos se diviertan y pues por supuesto mejor en su salud y su estilo de vida y eso sería todo por ahí nos vemos la próxima semana